¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? Se aportó elementos de prueba determinantes para que un juez de control vinculara a proceso a un hombre por su probable participación en el homicidio calificado en perjuicio de un individuo de 32 años de edad, esto en la colonia Barrio La Asunción, Delegación Istacalco. Tras cumplimentarse la orden de aprehensión contra el imputado, éste fue ingresado al reclusorio preventivo Baronil Oriente, donde el juzgador que lo requería calificó de legal su detención y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, vinculándolo desde luego a proceso y otorgando al Ministerio Público un plazo de tres meses para que éste cierre su investigación. De acuerdo a la indagatoria, el día de los hechos, policías preventivos fueron alertados en las calles de Quetzalcóatl y Asunción de que se encontraba el agraviado con un impacto de bala, por lo que acudieron al lugar donde solicitaron el apoyo de paramédicos para brindar las primeras atenciones, sin embargo, sólo confirmaron el fallecimiento. Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Istacalco I, inicia carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego, e inmediatamente da intervención a elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría y a peritos expertos en fotografía, criminalística, medicina forense y balística, quienes encontraron en el lugar seis cartuchos percutidos calibre .25. Derivado de las indagatorias, el representante social rindió entrevista al implicado, quien en el momento de los hechos se encontraba con el agraviado. En su informe, manifestó que horas antes de ocurrir el homicidio, salió a comprar pan en la calle de Tezontle, casi esquina con Pascual Orozco, en compañía de su esposa, cuando presuntamente fue interceptado por dos individuos que viajaban en un vehículo Toyota color negro, quienes lo amenazaron. Posteriormente refirió, se comunicó con el agraviado y le informó sobre la advertencia hacia ambos, por lo que el ofendido le indicó que pasaría por él a su domicilio para atender este asunto. La víctima efectivamente llegó a la casa del hoy imputado en un vehículo Volkswagen Beetle, tipo sedán color beige e iniciaron un recorrido por diferentes vialidades de la demarcación, es decir, andaban buscando aparentemente a los del Toyota negro. Durante este trayecto lo implicado, le informa al afectado que ese vehículo finalmente ya los iba siguiendo, volteaba hacia atrás y decía, ya nos vienen siguiendo, y al circular por el cruce de las calles de Quetzalcóatl y Asunción, los tripulantes presuntamente bajaron la velocidad para que el vehículo de los supuestos agresores pudiera pasar. Posteriormente, el imputado refirió que de este automóvil oscuro descienden dos agresores, dos masculinos, de los cuales uno de ellos portaba un arma de fuego, quien se coloca frente al agraviado y lo priva de la vida. Sin embargo, tras realizar las diligencias correspondientes, elementos de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía, desconcentrada de investigación en Iztacalco y peritos expertos en materia de criminalística y balística, establecieron que la herida de bala que presentaba el agraviado en la cabeza no coincidía con el trayecto del proyectil que aparentemente fue detonado por una de las personas que agredieron de frente a la víctima cuando supuestamente los interceptaron. Además, se revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del C5, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, y en ninguna de ellas se encontró el automóvil que el imputado refirió que los perseguía. No obstante, recabando información, testigos indicaron que el probable participante, cada vez que ingería bebidas alcohólicas, sacaba un arma de fuego del calibre similar al de la bala que privó de la vida al agraviado. Asimismo, se recabó la entrevista del vendedor de pan donde presuntamente acudió horas antes el imputado a realizar su compra, quien manifestó que no observó ninguna amenaza contra el probable participante por parte de esos tripulantes de un vehículo Toyota negro. Con estos elementos, se localizó al imputado y fue detenido en flagrancia junto con la pistola en la colonia Escuadrón 201, por lo que queda a disposición del Ministerio Público. Y una vez realizadas las diligencias en materia de balística, se comprobó que los casquillos percutidos en el lugar de los hechos correspondían al arma de fuego que llevaba consigo. Al ser entrevistado por el representante social, reconoce el imputado con la presencia de su defensor particular, que esta pistola la había adquirido poco más de dos meses antes en la central de abasto en Iztapalapa, a una persona cuya identidad se desconoce por el momento. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la persona imputada se presume siempre de su inocencia hasta que, en su caso, la autoridad judicial resuelva lo contrario. La Procuraduría General de Justicia Capitalina combate frontalmente el delito de homicidio en la ciudad a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes, brindar certeza jurídica y perseguir a los probables participantes hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias. 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 Gracias.